Saluden a la cámara muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron muchachos? Espectacular, ¿no es cierto? Bueno queridos, esta es la última bajadita del día Disfrútenla, viento a favor, lado B Espinajo del Torro, Neuquén Patagonia, Argentina, carajo Patagonia, Argentina, 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 Argentina Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Daniel! ¡No entran!